Bienvenidos a Gentleman's Gazette. En este video estaré dando mi opinión al calificar los mejores zapatos de vestir masculinos de 200 a 500 dólares estadounidenses. Si mira nuestro canal seguido probablemente ya haya visto nuestro video de calificación de camisas y de trajes. Incluso hablamos de los mejores zapatos de menos de 300 dólares. También tenemos uno sobre los mejores arriba de 300 dólares y ustedes nos dijeron, hey, queremos ver uno sobre un rango de precio menor. Así que lo hicimos. Por lo cual, no digan que no los escuchamos. También dijeron que lo hagas en ropa interior. Bueno, hacemos lo que dicen si no nos desmonetiza. Estas calificaciones vienen de la experiencia combinada de los miembros de Gentleman's Gazette. Así que sí, todo es subjetivo, pero está basado en años de experiencia en la vida real. Evaluamos según estilo general, calidad, hechura y precio. Algunas marcas tienen varias líneas y algunas son más caras que otras, pero para calificar nos enfocamos en el rango de 200 a 500 dólares. No hablamos de zapatos vintage, sino de zapatos que pueden conseguirse hoy. Consideramos el precio de venta al por menor, no el mercado de usados o el secundario. Y como en nuestros otros videos usaremos el sistema de notas escolar, en el que la A es la calificación máxima y la F es la peor. También es importante decir que ninguna marca de zapatos nos pagó para que digamos algo. Todo lo que diremos sobre los zapatos y sus calificaciones proviene totalmente de nuestra opinión sin filtro. Pero sí tenemos un patrocinador en este video, la marca alemana de relojes NOMOS Glashütte. Cuando NOMOS nos contactó para patrocinar, no tuvimos que pensar dos veces y dijimos por supuesto. Por si no la conoce, NOMOS Glashütte es la marca que creó el icónico reloj Tangente. Sí, sí, soy alemán, así que lo pronuncié bien. Tangente significa tangente en español. NOMOS nos envió el Tangente Neumatic Blue Gold de caja de 39 milímetros. Esto está tangencialmente relacionado a los zapatos por el cuero de caballo, porque la correa usa el mismo cuero de Horwin de caballo que usa la mayoría de los fabricantes renombrados de zapatos de cuero de caballo. Ahora, como dijimos antes en nuestro video sobre 18 cosas que todo caballero debería tener, un par de Oxfords negros y un reloj serio son fundamentales. O sea, mírelo. Esa forma clásica de moneda nunca pasará de moda. Además, la tipografía con líneas rectas y el movimiento DUW3001 muy fino hacen que este reloj sea muy versátil. Si selecciona la tapa de cristal de zafiro en vez de la de acero inoxidable, incluso podrá ver el movimiento automático en acción, lo cual es extrañamente placentero. Sin importar si lo usa al vestirse de etiqueta, de traje para un evento de negocios o al usar una combinación más informal, el gnomos tangente neumatic blue gold siempre le sentará bien. Y con su correa de cuero negro y su plateado azul y dorado, incluso puede usarlo con un outfit más informal. Obviamente nunca querrá usar un reloj con correa de cuero cuando va a nadar, pero es bueno saber que usted podría si debiera. Francamente, dejando de lado todo eso, lo que más me gusta de este reloj es la esfera azul y dorada. Para aprender más sobre los relojes gnomos, vea su sitio en la descripción. Y ahora hablemos de marcas. 47 para ser exacto. Primero tenemos a Ace Marks. Sus hormas son clásicas, bonitas y de buen ajuste en general, y tienen precios justos. Su construcción es Plague Rapid, lo que significa que domarlos no toma mucho tiempo, pero que son un poco más incómodos de usar todo el día. Les damos una B menos, algo quizá distinto que en nuestro video anterior, porque desde entonces hemos conocido otras marcas, ahora hay más competencia, y tanto Eb como yo notamos un poco de dolor en nuestros pies al usar sus zapatos por mucho tiempo. Allen Edmonds, una popular marca estadounidense que recientemente se vendió, subió sus precios, ahora ofrece más descuentos. Para mí, hay algo de engaño. La gran pregunta es ¿cambió la calidad? Muchos dicen que el estándar de calidad no es tan alto como antes. Nosotros cortamos cuatro zapatos en nuestro video sobre este mismo tema, el cual puede ver aquí. Si bien estoy agradecido con la marca por a menudo darle a los hombres su primer par de zapatos de vestir de calidad, no me gustan sus hormas. Las encuentro un poco voluminosas. Entre todos, les damos una C. Yo les doy una C menos. Amin Uller es una marca estadounidense fundada por un alemán cuya familia tiene raíces profundas en el negocio del cuero. Por eso todo su cuero es de primera, piel es de becerro de alta calidad y no cuero de vaca, que es menos caro. Tengo unas botas chucas suyas de un muy bonito ante repelente al agua. Tiene en construcción Goodyear Wealth una horma atractiva y probablemente el mejor ante que he tenido. La Goodyear Wealth fue hecha en Asia, no sé dónde la hacen hoy. A este precio la competencia es súper alta. Les pongo una C. Aurelien es una marca interesante de Países Bajos, que ofrece botas, loafers suaves de ante y mocacines de conducción. Nunca los usé, pero Nathan sí, y él es un connoisseur de micro marcas enfocadas en la calidad. A primera vista el precio de sus loafers de ante suaves parece alto, pero si mira más de cerca, se parecen mucho a los Summer Walks de Loro Piana, los cuales cuestan más de mil dólares. Ofrecen muchos colores y eso es bueno, Nathan le da una B, y él es generalmente un poco más generoso que yo. Barker es un fabricante británico de zapatos con construcción Goodyear Wealth, que es similar en hechura y calidad a Logue. Sus zapatos son aceptables para empezar. También tienen una línea más cara de productos hechos a mano, pero por ese precio probablemente le convengan otras marcas como Carmina, J. Fitzpatrick, Kisa Chaney, o por supuesto otras que verá en breve. Les ponemos una C-. Después tenemos a Beckett Simonon, una marca interesante que se fundó hace unos pocos años en Colombia, después mudó su producción a Portugal y ahora creo que volvieron a Colombia. Los zapatos tienen construcción Goodyear Wealth. Los cueros, que creo que curten en Sudamérica, son un poco más rígidos y no se sienten como la piel de becerro europea de más alta calidad. Notamos irregularidades en el color. Un zapato izquierdo se veía diferente al derecho, o por ejemplo la lengüeta era de un color muy distinto al de la pala, y en unos Oxford eso se nota y se ve raro. También los tiempos de envío son muy largos porque como sus costos son tan bajos, producen en partidas. En general el cuero se siente inferior. Preston enfrentó manchas de sal y no pudo quitarlas a pesar de intentar de varias formas, por lo que descartó sus zapatos. Desde que hicimos el último video nunca me volví a poner sus zapatos porque simplemente no son cómodos y tengo muchas opciones mejores. Preston y yo le ponemos una D. Britland es una marca interesante de Japón. Su sitio dice que empezaron en 1986 como una tienda online. Lo dudo. Quizá eso sea un error de traducción porque si hay algo que sé es que los japoneses suelen tener una gran atención a los detalles. Y eso es evidente en sus zapatos. Tienen construcción Goodyear Welt, estilos interesantes, hormas atractivas y en general los zapatos son muy agradables. El cuero es bueno y la relación precio-calidad es excelente. Como consumidor quizá se pregunte cómo es posible que zapatos tan buenos cuesten tan poco dinero. Bueno, es por la fabricación. Los zapatos se hacen en India. Pero ojo, en cualquier parte se pueden hacer cosas buenas. Por lo que cobra, la calidad es buena. B más. Si considera solo el valor, sería una A o A menos. Bruno Magli ofrece zapatos claramente de gama media. Sus suelas tienen una combinación, un sello distintivo de los zapatos que no son de gama alta. Las hormas no son ni voluminosas ni refinadas y los materiales son decentes. A Jack le agradan porque el ajuste de sus hormas le queda bien. Ebtuvo suelas que chirrían y mala comunicación con el servicio al cliente. La calificación general es C o C menos. Carlos Santos o Carlos Santos, como dicen en Portugal, produce en ese país zapatos de calidad con construcción Goodyear Welt y pieles de becerro europeas. Son un poco más caros que, digamos, los de Alan Edmonds, pero definitivamente valen la pena para nosotros. También trabajan con otras marcas como Herring, por ejemplo. Visite su fábrica y me traje a casa un par de zapatos Darby verde olivo oscuro hechos con una horma elegante. También tienen una línea levemente más cara llamada Hand Grade, pero dentro de nuestro rango de precio. Esa sin duda vale la pena. Le damos una B más. Quizá incluso un poco más. Carmina es una gran marca y tenemos un video de Vale la pena en profundidad sobre ella en nuestro canal. En síntesis, son una empresa familiar que ofrece muchos estilos hechos en Mallorca con construcción Goodyear Welt. Visite la fábrica en Mallorca hace años y puedo decir que su hechura es de calidad. Su servicio al cliente no es muy bueno. Puede aprender más sobre eso en nuestro video en profundidad. Sus precios son de los más altos, pero ofrecen más cueros y hormas. Les ponemos una B. Charles Stewart es más conocida como una empresa de camisas. Le dedicamos un video a ese tema aquí. Jack tiene un par con suelas de cuero que usa cuando llueve. En general, el nivel de la marca es parecido al de Barker y al de Logue. Las hormas no son nada del otro mundo y todo está bien. Le ponemos una C- entre esa y D, quizá. Cines es una marca de Singapur que no solo ofrece zapatos con construcción Goodyear Welt, sino con vidas cosidas a mano a un precio que es alucinantemente bajo. No solo tienen hormas bonitas, sino estilos inusuales que suelen encontrarse más en lo bespoke, como Loafer's Butterfly o Loafer's Twist. Como las vidas están cosidas a mano, son muy cómodos desde el primer uso y casi no hay que domarlos. Los cueros que usan son de muy alta calidad. Tienen piel de becerro francesa, por ejemplo. Así que pagar de 350 a 400 y obtener vidas cosidas a mano y en franques curvos es increíble. Mientras que Nathan le da una A, Preston le da una B más, pero solo por un tema de ajuste. Como sabe, no toda horma y zapato le sienta bien a todo pie. Hicieron una colección con Hugo Giacomet de Parisian Gentleman y Sartorial Talks, por lo que quizá yo debería probar sus zapatos también. Cobbler Union es una marca estadounidense con salón de exposición en Atlanta y zapatos con construcción Goodyear Welt hechos en España. Sus hormas son decentemente elegantes y ofrecen una gran variedad ya que no son una empresa nueva. Me gustan los interiores de un bonito color borgoña que parecen ser de quilt, pero a veces el color tiñe los calcetines. Cuando llegaron a Estados Unidos tenían mucha menos competencia y eran una opción asombrosa. Hoy, al existir otras marcas como Cines y otras, ya no me atrae tanto. Nathan prefiere a Cines, TLD Mallorca o J. Fitzpatrick, pero a Ev le gustó muchísimo como lo atendieron en persona. Creo que lo apropiado es ponerles una B. Cole Hawn es conocida, han trabajado con Nike, pero sus zapatos de vestir son una basura. Nathan dijo que no los usaría incluso si se los regalaran. No hace falta decir más. Su calificación es F. Crown Northampton solo tiene botas chuca y sneakers, así que no cuenta. Florsheim, qué marca interesante con rica historia. Sus modelos nuevos son simplemente una basura. Nathan le está una F. Sí, los modelos vintage de los 60 son de calidad, pero no nos enfocamos en eso en este video. Preston es el único en nuestro equipo quien usa su línea Comfortech. Le gusta porque es muy cómoda. Yo creo que usted puede acudir con zapatos mucho más elegantes a un profesional para que le inserte una espuma y un forro y así obtener una comodidad similar. Si lo único que le importa es la comodidad, quizá por 200 dólares encuentre algo que le convenga, pero para nosotros es una F o quizá una D. Grandstone se enfoca más en las botas, pero también tiene una línea básica de zapatos. Solo probamos sus botas, pero la construcción es la misma. Resultaron sorprendentemente duraderas y tienen buena hechura. Sus precios son más bajos que los de otras marcas estadounidenses de botas, lo que incrementa su atractivo. Tanto Chris como Nathan dijeron que la parte de los dedos no tiene mucho espacio, pero que les gustaron. Les pusieron una B. Herring Shoes comenzó como una tienda en 1966 que vendía zapatos ingleses de calidad. Con el tiempo crearon su propia línea, la cual no se fabrica en su fábrica, sino en otras. A veces trabajan con otras marcas, como con Carlos Santos. Tengo un par. Creo que la calidad es decente por el precio y ofrece normas levemente más elegantes y modernas. Jack, Nathan y yo le damos una C más. Hugo Boss o Hugo Boss, como diría el alemán en mí, simple y enfáticamente no vale la pena. Puede conseguir cosas mucho mejores. Su cuero y construcción son baratos y sus precios son demasiado altos, así que les ponemos una F. B. Le dije que no soy tendencioso, que sea alemana no ayuda para nada. Idrece es una empresa interesante, en el sentido de que ofrece zapatos made to order, que usted puede personalizar como quiera al precio de zapatos listos para usar. Se hacen en España, tienen construcción Goodyear Weld, hormas elegantes y nuestro equipo ha probado sus botas, las cuales consiguieron made to order. Por ejemplo, yo conseguí una hermosa pátina personalizada en un modelo de estilo de senderismo que creo que ya no está disponible. Me gustó mucho el look diferente. También es posible personalizar las suelas y la marca es flexible con respecto a lo que usted quiere. Dado sus precios justos, les damos una B. Jay Fitzpatrick es una marca de zapatos fundada por Justin Fitzpatrick, quien antes fundó el blog The Shoes Knob. Él se ha esforzado muchísimo en educar a los hombres sobre zapatos, destacar marcas nuevas y por eso estoy muy agradecido. Jay Fitzpatrick es su marca de zapatos, los cuales tienen construcción Goodyear Weld y están hechos en España. Él me envió un par hace años, unos oxford inusuales azul marino con antegris. El ajuste de la pala me quedó fenomenalmente bien. Llegó con esta punta delantera redondeada y alargada como francesa. Algo que realmente aprecio de Jay Fitzpatrick es que sus zapatos no son del montón, sino que tienen algo más. Por ejemplo, sus zapatos Spokane son oxfords con apariencia de quilt. Otro ejemplo es la bonita pátina de mármol que Justin me envió. A veces también trabaja con otros artistas de pátinas, por lo que usted puede conseguir productos muy especiales. También ofrece un programa de zapatos made to order, el cual permite personalizar. La marca ofrece robusto valor por lo que pide normalmente y aún más si ofrece un descuento. Yo los califico con una B más. Nathan probablemente le estaría una A menos. Le encantan sus botas. A mí también, pero este video es de zapatos de vestir. Jack Irwin es una marca interesante que ofrece mocasines de conducción del estilo de Todd's sin el alto precio. ¿Vale la pena, Todd's? Vea el video de aquí. Es fácil comprar con descuento y su estilo es más atrevido que el de Loke o Morges. Calificación, sé menos. Jay Butler fue fundada por Justin Jeffers, un bloguero de ropa masculina también conocido como Fine Young Gentleman. Ya no publica tanto en su blog, pero todavía tiene la marca de zapatos. Lo central de Jay Butler es su enfoque en la relación precio-calidad en los loafers preppy. ¿Qué significa eso? Bueno, ofrecen verdaderos loafers de empeine bajo con una verdadera construcción de mocasina. Se hacen en México con cuero de vaca. También ofrecen de avestruz y de cocodrilo, pero esos están fuera del rango de precio de este video. Nathan dice que su par es idéntico a los loafers de Gucci, pero sin el alto precio. Tristemente, mis tobillos son demasiado angostos para usar loafers de Jay Butler, pero usted puede aprender más de Justin y su calzado en la entrevista que le hicimos hace unos años. Johnston & Murphy es otra de esas marcas de zapatos que solían ser famosas y que quizá algunos de nuestro equipo vistieron en la secundaria, pero hoy venden basura. F Joseph Chaney es una marca inglesa de zapatos con construcción Goodyear Wealth. Creo que solían ser una subsidiaria de Church, la cual fue comprada por Prada. La última vez que estuve en Inglaterra fui a su tienda y tenían bonitos y verdaderos zapatos ingleses con cueros más duros y hormas muy clásicas. No son ni muy vanguardistas ni muy de la vieja escuela. En mi experiencia tienden a quedar grandes, así que tenga eso en cuenta si los compra por internet. Jack les da una B, yo una C más, entre C y B. Lowe, que es una marca de Reino Unido famosa entre los que recién empiezan, parecido a lo que es Allen Edmonds en Estados Unidos. La línea 1880 tiene cueros más bonitos y hormas algo más elegantes, quizá, sin llegar a ser súper elegantes. También tienden a quedar un poco grandes. Si le comprará algo a esta marca, me atendría a la línea 1880. Le doy una C. Jack, Nathan y Preston también le dan una C o C menos. La marca Lowe & Tongue envió algunos zapatos a nuestro equipo. Ellos los usaron un poco, pero no lo suficiente como para calificarlos adecuadamente. Nathan dice que tienen ante decente y bonitas suelas de canal cerrado. Ofrecen descuentos bastante seguido, aunque no les queden muchos artículos. Las hormas son más conservadoras y los cueros no son súper emocionantes con pátinas llamativas. Sí tienen opciones como relieve de canto rodado. Por ahora, la calificación está entre B y B menos. Veremos dónde queda luego de haberlos usado por más tiempo. Con McNanny yo no tengo experiencia. Jack tiene un par de loafers que está entre sus más usados. Tienen construcción blake stitch y el cuero es bonito y suave. Su estilo tiende a lo atrevido, sus pátinas son únicas y sus suelas son muy finas. Nathan dijo que la calidad del cuero no es la mejor y que por eso necesitan tanta pátina. Hacen descuentos todo el tiempo, pero sus precios de venta al por menor son algo altos. Jack les da una D más y Nathan entre una D y una F sin descuento o entre una C menos y una D más con. Mermin es una empresa interesante porque fue fundada por miembros de la familia Albaladejo, la cual también es dueña de Carmina. Usan su conocimiento zapatero español y hacen los zapatos en China. Por esto último, tienen mejores precios. Si se fija en su sitio, publicitan su valor radical. Tienen una línea principal, que es la de menor precio. La línea maestro, que es más cara, tiene viras cocidas a mano y es mucho mejor. Y el calzado de cuero de caballo, el cual puede o no ser Horwin, lo cual es más barato, o sí, lo cual es más caro. Tomó bastante tiempo domar el calzado de la línea principal, es más duro y de cuero más rígido. A mí me gusta mucho su línea maestro. Las hormas me quedan bien, las viras están cocidas a mano, la piel es de becerro europeo y genial. Lo malo es que no ofrecen tantos estilos y colores. Su línea principal está entre C más y B menos y la maestro quizá entre B y A. En el pasado le pusimos A menos, ahora hay más competencia. Moral Code ofrece zapatos económicos con construcción Goodyear Wealth. Mis loafers aún están súper rígidos, por lo que dejé de usarlos porque no me gusta domarlos. El cuero de la parte superior también está algo rígido y arrugado. A este precio usted puede ver que tuvieron que usar cuero de segunda o de tercera. En el pasado les di un 3,5 de 5, hoy les pondría una D más, quizá entre D y C. Morchas es una marca sueca que creo que está al nivel de Allen Edmonds. Me enviaron unos Opera Pumps, pero no me quedaron nada bien. Mis tobillos se salían. Nathan probó un par y tampoco le funcionó el ajuste, por lo que parece que lograr un buen ajuste es la mitad de la batalla. Dada esa experiencia, no podemos calificarlos. Mirquist es otra empresa interesante, pero tristemente nadie de nuestro equipo probó sus productos, así que tampoco podemos. Oliver Cabell ofrece loafers. Nathan probó sus sneakers le gustaron bastante y les puso una B, pero de sus zapatos de vestir no sabemos. Paul Evans New York es una de esas marcas que puso bastante dinero detrás de su marketing y hace unos años uno los veía en todos lados, en canales de YouTube, en blogs, se hacen en Italia con construcción Blake Rapid, me recuerdan bastante a Ace Marks. Si se fija en los estilos de sus Oxfords, sus hormas, sus pátinas son muy similares, pero Ace Marks tiene precios más bajos. Al comparar a Paul Evans con otras marcas italianas como Velasca, Oscar Rosso, diría que es un poco más vanguardista. Cuando nació, no muchas empresas ofrecían bonitas pátinas terminadas a mano y creo que ahí se apoyaron bastante. Hoy, ese tipo de aspecto en el cuero es más fácil de conseguir. Creo que por el precio se pueden conseguir cosas mejores. Le doy una C o C menos, quizá de más al considerar el precio. Nathan les compró unos Loavers Penny, pero a pesar de tener construcción Blake Stitch, le parecieron incómodos, los vendió y perdió mucho dinero. Pero ese siempre es el caso al vender zapatos en eBay. Russell and Bromley se presenta como una marca de gama alta, pero Jack cree que son más como Hugo Boss. Hay un gran enfoque en la moda en vez de la calidad. Los salones de exposición son bonitos, pero el estilo boutique no significa que lo que se vende es de calidad. De menos. Oscar Rosso fue de las primeras en vender calzado por internet en Alemania. Ahora tiene una bonita gama de estilos informales masculinos. Su construcción es Blake Stitch, se hacen en Italia y son un poco más vanguardistas que Velasca, pero salvo por eso para mí son parecidos. Sus zapatos son muy suaves y los refuerzos en el tacón y en los dedos no son como los británicos. Me gustan sus loafers tejidos, en especial en verano. Por su construcción Blake Stitch no son muy cómodos para caminar todo el día. Hemos hablado antes sobre esta marca y le dimos una calificación mayor. Han enfrentado más competencia desde entonces, ahora están cerca de las emas. Septième Larger es una marca francesa que yo no conozco, pero que Nathan sí. Tiene gran fotografía, un bonito sitio web y buen servicio al cliente. Tienen una amplia variedad de zapatos y estilos y no tienen miedo de destacar. Nathan tiene unos loafers y la relación precio-calidad le gusta mucho. Dice que en cuanto a comodidad están allí arriba junto a su par de carmina y que el ante es muy bonito y suave. Le da una B más. Henry Stevens, antes conocida como Shoe Passion, tiene un modelo interesante. Era una empresa alemana de zapatos con construcción Goodyear Wealth hechos en España, vendidos bajo el nombre de Shoe Passion. Les fue muy bien y compraron Dinklack, una empresa húngara de zapatos con construcción Goodyear Wealth. Ahora tienen submarcas. Shoe Passion es como la empresa matriz y su equivalente hoy diría yo es Henry Stevens. Nuestro equipo tiene algunos pares Henry Stevens. Yo aún tengo algunos del Shoe Passion de antes. Previo a este cambio, la empresa ofrecía una variedad mayor de estilos, tales como Oxford's de ciervo blancos con picado completo. Ya no tienen eso. Definitivamente se han vuelto un poco más vanguardistas, pero todos los clásicos aún están disponibles. Preston le da una B y Nathan entre C y C más. A mis pares les pondría alrededor de una C. Dinklack tiene bonitos estilos, pero suelen ser más voluminosos, tener horma de Budapester y suelas triples, pero no la calificaremos porque no entra en este rango de precio. Skolix es un sitio web que ofrece una variedad de tipos de calzado y también su propia marca Skolix. Me enviaron un par de la marca Yanko, de la cual hablaremos después, pero la marca Skolix no la probé. A Preston y a Chris les gustan sus zapatos por su comodidad y estilo. Aún los están domando, pero les está yendo bien. Los zapatos tienden a ser más conservadores y parecen confiables. Preston tiene Oxfords marrón oscuro con picado y Chris Darby's con relieve de canto rodado. Strange Island es definitivamente una marca de zapatos más de nicho y vanguardista. En nuestro video anterior le di un 1 de 5, que probablemente equivale a una D. Preston le dio un 3 de 5, que es más una C. Para mí todo se siente algo barato, por lo que les doy una D menos. Suitsupply es conocida por sus trajes, claro. Hicimos una crítica de ellos en este video de aquí. A mí me parece que ofrecen zapatos para completar los looks, para que los no muy interesados en la ropa tengan un lugar donde comprar todo. Nunca tuve zapatos de ellos, pero Nathan y Jack sí. Nathan dice que el cuero no es genial, pero que el ajuste es mejor que el de la ropa. ¿Por qué? Él cree que los zapatos son para pies más anchos y que por eso le sientan bien a más personas, mientras que sus trajes son slim fit. Le da una C menos. El calzado de Suitsupply se enfoca más en lo informal y Jack odió su experiencia en Suitsupply. Le pareció que no fue tratado como un cliente, sino como un objetivo de ventas. Por eso les da entre D más y C menos. Antes Taft tenía algunos zapatos clásicos. Hoy se han alejado de eso completamente. Ofrecen pura moda vanguardista. Su calidad y hechura no es horrible, pero tampoco es genial. Sin duda están un nivel debajo de Alan Edmonds. Los zapatos de Taft están apuntados a quienes lo que más les importa es destacar con sus zapatos sin gastar un dineral. Nathan le da una D más y Preston una D. Yo parecido, entre D menos y D. Thursday Boots es otra de esas empresas famosas que invirtió mucho dinero en marketing y tiene una gran presencia en internet. Además de botas, ofrecen zapatos, que creo que se hacen en México. Pero no los probamos, así que no podemos calificarlos. Eso cambiará cuando hagamos un video sobre botas. TLD Mallorca es una marca interesante que hace zapatos con construcción Goodyear Wealth en España. Tiene una colección principal, una línea llamada Artista que cuesta un poquito más y una colección de cuero de caballo. Prestan bastante atención a los detalles, lo cual me recuerda a marcas de gama más alta como Gazziano & Gerling. Aunque sus ormas ven sumamente elegantes, a todo nuestro equipo le parecieron cómodas. Hay muy poca diferencia de precio entre la línea principal y la Artista, así que elija la Artista. También, si tiene dinero para comprar en Allen Edmonds, puede comprar en TLB Mallorca y probablemente quedará más satisfecho, al menos en nuestra opinión. Dicho eso, al principio quizá tome algunas órdenes a encontrar la horma y el ajuste indicados, pero creemos que vale la pena. Le doy una B más. Nathan una A, Jack también una B más, Preston B más o quizá A menos, y Chris una A menos. Los zapatos Sundandy se destacan del resto y la marca se parece a Idrece por ofrecer zapatos made to order por un precio más bajo de lo normal. Ofrecen varias pátinas y cueros y puede mezclar. Puede conseguir loafers de ante y cuero normal, lo cual es bonito. Pero sus ormas me parecen un poco demasiado agresivas. No tuvimos problemas con su servicio al cliente, pero algunos de nuestra audiencia sí. Como no me gustan tanto las ormas, le doy una C menos. Preston también. Velasca es una marca italiana de zapatos que siempre me recuerda a Ascaroso. Tiene en construcción Blake Rapid Stitch, sus estilos son un poco más aburridos, sin ser voluminosos. También podría decirse que son zapatos clásicos, pero con tacones, punteras y cueros más suaves. Por la construcción Blake no hay que domarlos, son cómodos desde el primer uso. La última vez le di un 4 de 5. Preston también le da una B. Creo que considerando la competencia y su precio, hoy le daría una C más. Yanko es una empresa de zapatos interesante que también es de Mallorca. Sus precios son relativamente bajos y recuerdo a principios del milenio haber comprado unos zapatos Yanko que tenían suelas muy gruesas, eran de estilo Budapester y palas de cuero muy rígido. Nunca pude domarlos y luego de un tiempo los vendí. Así que me sorprendí mucho al recibir los Yanko que me envió Skolix. La horma era agradable, súper cómoda. Me gustó el estilo, me gustaron los detalles. Creo que obtendrá unos bonitos zapatos de un bonito cuero y con un buen estilo. Así que le pongo una B menos. Por último tenemos a Yearn, que es una marca que fabrica en China, más específicamente en Chengdu. Fui a esa ciudad en un momento como turista, pero no sabía sobre los zapatos. No sabía que la marca existía. Esta empresa hace las hormas a mano, cose las viras a mano y hace las puntadas a mano. Todo por menos de 500 dólares. Alucinante. Encima de eso usan pieles de becerro europeas y sus zapatos se ven asombrosos. Nuestra audiencia y amigos nos dicen que los zapatos son cómodos desde el primer uso, lo que no es sorpresa dado que las viras se cosen a mano y no con construcción Goodyear Wealth. Los precios son súper bajos por lo que ofrecen, pero de nuevo, los costos de mano de obra más bajos contribuyen a eso. También tienen una opción made to order por sólo 50 dólares más. Tristemente nadie de nuestro equipo pudo probar estos zapatos. Digo eso porque parecen buenos candidatos a una A. Sin duda me gustaría probarlos, porque parecen casi demasiado buenos para ser reales. Obviamente que el estigma de que el hecho en China equivale a algo inferior ya no es verdad. También está la marca ACME, asimismo de China y con precios más altos, que también produce cosas asombrosas. Es genial ver que China ahora también produce zapatos masculinos de tan alta calidad. Por supuesto que al no tener experiencia no podemos calificar. En el video de hoy tengo puesta una combinación armada alrededor de mi reloj NOMOS Tangente Neomatic Blue Gold de caja de 39 milímetros. Consiste en un blazer prototipo de Fort Belvedere de una tela inglesa interesante como de tejido hopsack y una camisa destacada de rayas azules y blancas de Spear & McKay. También lleva un pañuelo y un botonier. Ambos son de lino de Fort Belvedere y azules y blancos. El NOMOS Tangente tiene una bonita esfera azul y dorada, por lo que armoniza muy bien con el resto de las cosas de mi atuendo, como mi anillo de meñique con un zafiro estrella azul. Mi pantalón es de Tom James. Tiene un patrón pata de gallo negro y blanco y un dobladillo de casi 5 centímetros. Mis calcetines son aquellos de Fort Belvedere con rayado sombra negro y blanco. Los llevo con un par de Oxford's Captoe negros de Ace Marks. Mi fragancia es la Marzocco de Roberto Ugolini, quien es un zapatero de piezas bespoke en Italia, por lo cual el flacón tiene una etiqueta de cuero y una tapa de cuerno. Al ser 20% aceites, es una eau de parfum y es muy fuerte y duradera. Gracias por ver el video.